El viaje frenético entre lo ferrovial y lo digital, porque fue una conexión permanente en Twitter, absolutamente pendiente mucho de los acontecimientos, y bueno, absolutamente cambio de escenario y cambio de campo, que es una de las cosas de la desobediencia que son interesantes. Siempre te enseñan a qué tienes que cambiar de campo y desertar del sentimiento al que te invita el enemigo que quiere que compareces arrodillado y generar nuevos escenarios. Y por supuesto, salir a las 3 y media de Barcelona y llegar a las 7 y 20 a Iluña, con un cambio de no, solamente en 4 horas, ¿cómo se supone revertir? Bueno, pues la carga enloquecida del Estado español en términos profundamente autoritarios, represivos, y hacer saltar por los aires y los mínimos principios de los derechos civiles y las libertades fundamentales. Eso es una buena opción. Yo creo que la comparación es válida, puede remitir obviamente a espacios, sobre todo a respuestas unitarias, por encima de diferencias que no son pocas, ni en el caso de Cataluña, ni en el caso de Oscar de Ría, pero también es un síntoma, un síntoma también del agotamiento de un régimen, del agotamiento de lo que nació con la transición, y también de la cerraza de la opción. O sea, la deriva del Estado asumido en todos los frentes ideológicos, pero también punitivos y penales. Y también yo pienso que hoy leyendo el contenido de lo que pretendían hacer con la operación, contra el prolectivo de los políticos vascos, que pretendían traer en celdas, que pretendían detener a la gente de Xera, a la gente de Yainaki, y dices, bueno, realmente lo que les desborda es la capacidad de pensar alternativas y de pensar soluciones, y sobre todo de pensar una solución política para Oscar de Río, y para las últimas décadas, pues, de tanto sufrimiento, y que reclama una solución clave democrática, y eso era en esta dirección. David, no podemos olvidar lo que nos trae aquí de un principio, es decir, la situación en las prisiones. Bueno, antes le preguntábamos a un periodista, ¿crees que se está gestionando bien la política? ¿Crees que la política penitenciaria se está gestionando bien o no lo está haciendo el gobierno? No, no lo está haciendo con una política que es de rehenes. Yo pienso que esa es la política penitenciaria. Y también comparando, es verdad que nosotros veníamos, ¿no? Ayer cuando sabíamos una manifestación, que era claro cuál era el mensaje y la iniciativa de tantas tantas, que era reclamar una vez más que la excepcionalidad judicial y también penitenciaria se acabara, también atendiendo al cambio de ciclo que ya hace, pues, más de dos o tres años se ha fraguado en Euskal Herria, y ayer hacíamos el, bueno, justo la paradoja de que el vídeo que hicimos el año pasado, para dar apoyo a la manifestación de Herria, servía idénticamente, no había que cambiar nada. Lo único que había que cambiar, ya que el vídeo era la demanda de que se anulara la doctrina Paret, no deja de ser también una paradoja de que quien haya restablecido mínimamente criterios de legalidad y de justiciabilidad, haya sido otro un agro-europeo de derechos humanos. Esa es lo único que ha cambiado de un año al día de hoy. Pero, bueno, y ahora está bien, también hoy venimos con un montaje que es colectivo, también, pero hoy venimos con el CUP, también vienen muchas de las gente de Cataluña, y es una plataforma que hace muchos años que ya ha nacido, que era el manifiesto de la Virreina 1 y 2, que se ha hecho en diferentes años, desde 2003, y que es una mayoría asociados al pueblo de Cataluña, y los dos gobernantes, que reclamaba, precisamente, el fin de la política de dispersión penitenciaria, la libertad de los presos enfermos y el fin de la excepcionalidad en materia penal y penitencia. Pero, yo creo que en catalanes en crocar es en crocarse o no, y habían hecho de ahí un día de contentión penitenciaria que no quieren solucionarse.